...recibo a Miren Goro Chategui, candidata a Lenda Cari, el Carrequín Podemos. Gabón, Miren, y bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer tenerte con nosotros aquí. ¿Cómo has sobrevivido sin venir a visitarnos antes? Es que no lo entiendo. Pues yo estaba esperando a que me llamaras. ¿Verdad? Totalmente, porque yo, como dicen mis hijos, yo no me inmiscuyo en ningún show de nadie. Ah, me parece muy bien. Carrequín es artista. Claro. Y eso se nota. Se nota. Y eso se nota. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo estás llevando la campaña? Bien, la verdad es que con ánimo, con ganas, con mucha ilusión. Sí, sí. También cansada, es verdad, porque vamos a negar lo evidente. Sobre todo porque ha sido una pre-campaña muy larga. Muy larga. Y porque está siendo una campaña muy rara, muy atípica. Pero bueno, quitando eso, que es la parte que pesa, con mucha ilusión. Porque yo, la energía que recibo es positiva. Fíjate que has dicho palabras que me parecen fundamentales en algo tan intenso como es una campaña electoral. Total, ¿no? Ilusión, buena energía, ganas, ¿no? Eso sí. ¿Por qué me dices que te parece que es rara la campaña? Que está siendo rara. Pues mira, uno de los puntos de rareza, es un raruno completamente, es que una campaña electoral es un acto de comunicación. Un acto de comunicación sin gente delante. Claro. Pues imagínate, un acto de comunicación con gente con la media cara tapada, a la que no puedes apreciar las reacciones que va teniendo a tus palabras. Pues ese acto de comunicación se queda cortado y se queda limitado. Así que yo creo... Y algo nos hemos ido acostumbrados, ¿eh? A lo largo del confinamiento, pero todas las ruedas de prensa, todos los actos que hacíamos eran en mi cocina, cada uno en su cocina supongo, con mi móvil y hablando al visor de la cámara. Era una sensación rarísima, muy rara. ¿Qué has aprendido tú, tanto políticamente como personalmente en este confinamiento? Pasado el tiempo, cuando uno hace algún balance personal, políticamente viendo un poco también todo lo que hemos visto al resto de partidos también, Congreso incluido, ¿eh? Y luego personalmente, ¿cómo miren? Ya, mira, pues personalmente me ha sorprendido que es, a ver, fácil entre comillas, ¿eh? Porque es verdad que no es fácil estar confinado dos meses. Pero yo pensaba que iba a ser peor. De hecho, yo creo que nos ha pasado a todos. Si nos llegan a decir la primera semana que íbamos a estar dos meses, no lo hubiéramos... ¡Qué horror! ¿Cuánto tiempo? Efectivamente. Y sin embargo, pues bueno, ha ido pasando el tiempo y yo pensaba que iba a costar mucho también a mis hijos, por ejemplo, que son muy activos también, les gusta hacer muchas cosas. Y yo también, yo soy muy activa. Soy bastante energética y me gusta andar y me gusta relacionarme con la gente, me gusta estar en la calle. Y pensar que iba a estar dos meses en casa bastante relajada, pues no lo hubiera creído. Así que yo he aprendido de mí misma eso, que se puede estar en casa y que no pasa nada. ¿Qué edad tienen tus hijos? 17 y 15. Dos adolescentes que hay, imagínate. Tenerlos en casa a esa edad es también un... Y bastante bien. Sí. No me quejo, de verdad. Sí. Yo pensaba... Por eso te estoy diciendo yo, si me llegan a preguntar, ¿cómo crees que vivirías? No lo hubiera pensado. Bastante bien. Y luego otra de las cosas que me he dado cuenta, que me decía, ¿no? Otro aprendizaje también. Bueno, no es que sea un aprendizaje, porque es algo que ya intuyes y que de hecho lo compruebas. La casa que tengas. Sí. La casa que tengas, las condiciones de vida que tengas. Sí. La casa y la compañía que tengas. Claro, yo, bueno, pues no tengo jardín, pero tengo un balcón. Un balcón al que le da el sol. Entonces, en mi casa hay luz y en mi casa hay espacio. Y en mi casa hay armonía, digamos. Hay un trato normal entre personas. Y en esas circunstancias, y con la nevera llena, pues, ¿qué quieres que te diga? Te diría que te escuchaba y estaba pensando una cosa que pensé, igual que tú. Que a veces nos tienen que pasar cosas en la vida para darnos cuenta de lo que tenemos y de lo que tenemos en casa. Eso es... Nunca mejor dicho. Eso es. Mis hijos también me lo decían. Y decían, Juan, mami, no es mal que tenemos esta casa. Juan, mami, no es mal que... Y es verdad. Así es. Y políticamente, ¿cómo has visto algo que, en principio, ha sido, claro, inesperado, sorprendente, convulso para todos, y casi te diría que de un día para otro, ¿no? Efectivamente, o sea, nadie estaba preparado. Pero, siendo verdad que nadie está preparado, luego, al final, el talante de cada uno también se ve en las reacciones y en la forma de gestionar, aunque sea lo inesperado. Que se cometen fallos cuando tienes que gestionar algo que no comprendes, es lógico. Lo importante, lo importante es, más allá de que se vayas, porque quien actúa comete o tiene el riesgo de cometer errores, lo importante es saber de parte de quién estás. Y eso es lo que yo creo que se ve en la gestión de la pandemia en unos y otros lugares, de parte de quién estás, cuáles son los intereses que más te interesan. Y en esta pandemia hemos visto cosas, pues, bueno, cosas que no nos han gustado probablemente. Por una parte, la falta de liderazgo y el dejar en manos del personal sanitario la gestión prácticamente del día a día de la pandemia. Y luego hay cosas que han llamado muchísimo la atención, como, por ejemplo, que el comité de expertos en pandemia se haya separado del protagonismo de la gestión de la crisis y que la consejera haya elegido un equipo político para dirigir las decisiones en torno a la gestión de la crisis. Con lo cual, ha habido cosas muy mejorables. Fíjate, miren, que no sé si con el paso del tiempo, en vez de otra manera, porque yo recuerdo cuando llegaste a la dirección de Podemos, que fue todo muy convulso, ¿no? Muchos titulares, una que se enfada, otra que dimite, otra que se va, ¿no? Y eso, al principio, es como, bueno, como todo en la vida, ¿no? Pero, quizá con el paso del tiempo ya lo has visto de otra manera y todo se digiere de otra forma, porque seguramente la normalidad, como ahora se dice tanto esto, también llega a pesar de los tsunamis iniciales. ¿Cómo lo ves con la referencia del tiempo y cómo te sientes ahora, ya completamente integrada y ya como candidata en todos los sentidos? Efectivamente, integrada y además, hace poco hemos tenido ya el proceso de primarias para la organización del partido, para elegir los órganos de dirección del partido, con lo cual ahora también más tranquila. Porque es verdad que ha habido un periodo en el que he estado al frente de todo, yo, no sola, nunca está sola, esto no es un proyecto de una persona, ni muchísimo menos, aquí hay muchísima gente trabajando, que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que se ha mantenido y que va a seguir trabajando. Por lo tanto, no es exactamente sola, pero sí en cuanto a referencia pública. Una sensación extraña. Esa sensación es extraña, es como decir, Jolín, qué responsabilidad, soy la cara visible, soy la única cara visible en estos momentos de todo este chiringuito que tengo aquí detrás, que es muy potente y que es muy importante. Entonces, ahora ya por fin, con el órgano ejecutivo ya elegido, con las áreas ya repartidas y bien asignadas, pues ya me siento mucho más tranquila. La responsabilidad también frente a los medios y frente al exterior ya está más repartido y me siento mucho más acompañada. Aunque lo haya estado siempre, de hecho, pero también en forma. Bueno, somos personas, ¿no? Y al final, en el puesto más importante del mundo, necesitamos a alguien siempre y que crea que es capaz solo de hacer algo en ese sentido. Y la política es un buen ejemplo de eso, ¿no? Absolutamente. Vemos todos los días gente muy importante que de repente deja de estar o desaparece o ya no se cuenta con su confianza, ¿no? Y es bueno ser consciente de que los trabajos que harán el público tienen siempre esa fecha de caducidad, ¿no? Totalmente. Por una parte, lo que tú decías, nadie es imprescindible aquí, nadie. Y por otra parte también, nadie tiene la capacidad de gestionar todo lo que se debe gestionar de manera individual. Siempre hay una labor de equipo, siempre. El otro día leía una encuesta sobre lo que a la gente en Bilbao y en Vizcaya le interesa más y el orden era salud, paro y seguridad ciudadana, ¿no? Lo de la salud, a ver, que es evidente por lo que estamos viviendo. Y además yo sé que la sanidad te preocupa mucho, que es uno de los, en este momento, no podemos negarlo. Hemos salido de un confinamiento, pero no hemos terminado todavía con esta pandemia y ahí están los brotes, las noticias, la información. Cerrar los ojos a una realidad no puede ser, ¿no? Leí en su momento, bueno, lo he leído hace poco, que habías propuesto crear 4.000 puestos en Osaquidecha, ¿no? Y que te importa mucho la calidad de la sanidad y reformarla de una forma que quiero que me expliques. ¿Cuál es tu proyecto sanitario en este momento? Bueno, yo creo que apostar por los servicios públicos es un valor que además, bueno, yo asigno, asignamos en general, en teoría política general a la izquierda, al espectro político de la izquierda. Porque los servicios públicos son los que nos igualan a los ciudadanos. Hay ciudadanos que tienen la suerte de ser ricos, otros que son pobres. Unos servicios públicos de calidad, educación, sanidad, son los que te permiten hacer esa labor de cohesión social y de igualación entre ciudadanos de distinto origen social, económico, étnico o lo que sea. Por lo tanto, apostar por los servicios públicos de calidad, gratuitos, es un valor que desde una posición política de izquierdas, digamos, es uno de nuestros máximos estandartes. Por lo tanto, desde esa perspectiva, pues lo que decimos es, tal como recomienda la ONU, además, un 7% mínimo del PIB de esta región debería ir asignado, debería reservarse en los presupuestos a gasto sanitario. Y es lo que nos permite tener, primero, un servicio público de calidad que, como ciudadanía, nos gusta disfrutar y, además, es un medio de igualación, de equiparación de condiciones materiales de vida para la totalidad de la ciudadanía. Fíjate, miren que seguramente todos tenemos en nuestro entorno gente que ha sufrido consecuencias de esta crisis, ¿no? Y las económicas, evidentemente, ¿no? Sí. Negocios, familias, empresas, autónomos, sectores diversos, la cultura, la música, muchas personas, muchas personas. Por eso, yo, en esta campaña, tengo la sensación de que a la gente hay que contarle la verdad de lo que de verdad se puede hacer, qué expectativas hay cuando empecemos ya un poco a respirar, ¿no? Y, ¿de qué forma consideras tú, en este caso, que se le puede decir a la gente, mire, varitas mágicas no tenemos, pero vamos a buscar, esta es nuestra fórmula para que la economía, para que la situación en usted que nos está viviendo, en su familia, mejore y tenga usted, al menos, una expectativa de futuro? La verdad, hay que contarla siempre, yo creo, en cualquier circunstancia y, efectivamente, como y ahora, pues también. Bien, ¿cómo hacer? Yo creo que si esta pandemia nos ha demostrado algo, es que cuando se le deja al mercado funcionar de una manera libre y autónoma, las cosas no funcionan. Porque las lógicas de mercado son las que son, son las de obtener el máximo beneficio en un mínimo tiempo posible, al margen de las consecuencias sociales que pueda tener entre los más perjudicados. Y, ¿qué pasa? Que eso a largo plazo, a medio y incluso a corto plazo, no es bueno para la mayoría social. Puede ser bueno para unos poquitos, pero, desde luego, no para la mayoría social. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar las riendas del mercado, es que el Estado, en este caso, la comunidad autónoma, el gobierno, tiene que convertirse en un agente redistributivo, redistribuidor de la riqueza y un agente económico de primer orden. ¿Y cómo se hace eso? Pues, gasto social. No hay más que gasto social, por una parte, para ofrecer esos servicios públicos que la ciudadanía necesita y también para reactivar la economía que, por sí sola, si le dejamos al mercado solito, tampoco va a poder. Así que, es el momento en el que necesitamos la máxima intervención de los poderes públicos. ¿Es posible eso en este momento? ¿Se puede hacer y cuál es el camino? Claro, claro que se puede hacer. Las herramientas que tiene el poder público para intervenir son básicamente dos en el ámbito de la economía. Una es el régimen fiscal y la otra es el endeudamiento. Entonces, el régimen fiscal hay que tocarlo a la fuerza. Lo hemos tenido ahí agonizando. Esa progresividad fiscal que requiere la Constitución ha ido siendo cada vez más regresiva, cada vez las rentas del capital aportando menos al gasto público, permitiendo así, ¿no? O favoreciendo también que el sector privado entre en la gestión de los servicios públicos, devaluando también las condiciones laborales de la gente que trabaja, de los autónomos también. Entonces, pues es el momento de revertir todo esto. Y luego con un sistema fiscal progresivo, en el que las rentas de capital paguen lo que les corresponde, en el que los que más tienen más pagan, se solidaricen con el resto de la ciudadanía, sean conscientes y agradezcan a la sociedad que les permite disponer de una estructura económica y social que les permite ser ricos. Porque nadie se hace rico en una isla desierta. Entonces, es la hora del reconocimiento y del pago de ese reconocimiento. Pero como también es verdad que las reformas fiscales tardan en llegar, las consecuencias, pues la otra manera es el endeudamiento. Cuando todos los elementos del PIB van cayendo, solamente nos queda uno para mantener, que es el gasto público. ¿Y cómo? Pues a través del endeudamiento. Entonces, nosotros lo que sugerimos, nuestros economistas han hecho un estudio de las necesidades, teniendo en cuenta los datos de desempleo, de cierre de empresas, de toda esta masa social que ha quedado sin ingresos y que debemos de atender, a la que tenemos que ofrecer una salida laboral también, pues nuestros economistas han hecho un cálculo de 4.000 millones de deuda. Serían suficientes, digamos, para abordar toda esta debacle que tenemos económica. Seguramente, cuando esta campaña vaya continuando y vaya siguiendo, lo importante, yo siempre lo he dicho, es que la gente vaya a votar, ¿no? Hay que invitar a la gente a que vaya a votar, independientemente de que ahora, pues quizá haya menos ganas porque fíjate, porque por estas razones, ¿no? Pero hay que decirle a la gente que tiene que ir a votar, ¿no? ¿Cómo crees que vaya la gente a votar en este momento? Porque, claro, nunca hemos vivido una situación como esta. Esto es nuevo para casi todo y en todos los sentidos. Y eso es entendible. Miren, que haya mucha gente que quizá esté decepcionada, que no le apetezca, que vea que total, que sea verano, que sea un domingo, que sea julio, todo suma, todo, ¿no? ¿Cómo crees que va a ir la gente a votar en esta campaña? Que son, como tú nos bien has dicho, unas elecciones raras y no parecidas a otras, por así decirlo, ¿no? Pues yo creo que uno de los lemas de otras campañas que hemos tenido en Podemos era si tú no haces política, la hacen por ti. Y yo creo que eso es una máxima que hay que tener presente siempre. Si tú no participas en política, la van a hacer por ti. Si tú no decides quién va a gobernar, pues van a decidir otros por ti. Y yo creo que es demasiado importante como para dejar que los demás decidan por nosotros. Oye, pero eso me lo voy a quedar para la vida. ¿A que sí? En general, para la vida. No solamente en la política. No, no, no. En tu vida, ¿no? Efectivamente. Si tú no haces en tu vida lo que lo harán otros. Y parecidas con... Mi madre me suele decir, miren hija, si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Pues es lo mismo. Si tú no te quieres... Si tú no te quieres, ¿quién te va a cuidar? ¿Verdad? Esto que se... Y te has dado cuenta que cada vez es más importante esto. Total. ¿No? Totalmente. Si tú no eres... Si tú no tienes... Efectivamente. No te lo van a generar los demás, ¿no? Y lo que te generen otros no será lo que tú... Y al final, eso está muy bien, pero me lo voy a quedar para... Un lema de vida. Claro que sí. Miren, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Y somos capaces, yo creo, ¿no? Bueno, pues solo decís, podemos gobernar. Podemos. Ese es nuestro lema, podemos. ¿Cómo que no se puede? Nosotros somos el partido del sí se puede. Y en estos momentos, el sí se puede, se materializa en el podemos gobernar. Sigues con la idea, claro, porque como estas elecciones estaban convocadas en abril primeramente, en aquel abril, dijisteis, el día después de elecciones llamaré a Ibea Mendía y a Madalena Iriarte para este gobierno progresista que quiero... ¿Sigues con esa misma idea? Claro que sí. Sí. Sí, 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 absolutamente. Y además, reforzada, porque yo creo que esta perspectiva de la necesidad de un gobierno de izquierdas es anterior a la pandemia y se refuerza con la pandemia. Yo creo que si algo nos ha enseñado como sociedad en general es la importancia de los servicios públicos, por ejemplo, la importancia de la solidaridad, de las redes de solidaridad, la conciencia, la toma de conciencia de que somos interdependientes, que somos ecodependientes, que no podemos abandonar al planeta, a su suerte, porque nuestra vida depende absolutamente también de la vida del planeta. Yo creo que todos estos valores que son propios de la izquierda política y que nos venimos defendiendo, yo creo que se han generalizado como de sentido común. Lo eran, pero yo creo que ahora se han naturalizado como tales. Fíjate que el hecho de que tengas hijos adolescentes y que des clase, que hayas dado clase durante muchos años, eso seguro que en este momento te da una referencia importante de lo que los jóvenes buscan, quieren, como son. Yo me resisto muchísimo a esa imagen de los jóvenes en el botellón. Eso no es la juventud. No es verdad. Y muchísimo menos. No es verdad. Claro que hay quien lo hace, pero también lo hacen gente más mayor, que también lo he visto yo. Y hay mucho. Hombre, no. A ver, está bien muy claro. ¿Cuál es tu percepción en este momento de esos jóvenes que, estamos los dos de acuerdo, se han portado creo que estupendamente en el confinamiento, han dado una lección porque, oye, con cierta edad, estar en tu casa metido todo el día, depende de lo que tengas en casa, no te apetece. Ahora mismo, claro, ofrecerles un futuro, un proyecto de vida, una independencia económica, no es sencillo. Y están viendo lo que están viendo, claro. Claro, no es sencillo, pero no es sencillo porque estamos, parece como que nos hemos acostumbrado y nos han dicho que es natural y que no hay remedio, que las cosas son así, que es el signo de los tiempos. No es verdad. Todos son decisiones políticas. Mejor dicho, todos son consecuencias de decisiones políticas. Y eso es consecuencia, sí, de la globalización, pero de una globalización dirigida en clave neoliberal. La globalización puede dirigirse con otros parámetros también, de solidaridad y de otra manera. Y con los jóvenes, pues pasa lo mismo. Y es verdad que la juventud hoy en día, cuando se dice, es que la juventud pasa de todo, es que no le interesa. No es verdad. Lo que pasa es que la juventud tiene dos posibilidades. Uno es amargarse y morirse de la pena, dándose pena a sí mismo todo el día. Y otra cosa es salir adelante, actuar como si esto fuera, pues bueno, no es resignarse exactamente, es aceptar la realidad, pero la juventud también es muy crítica y está dispuesta, desde luego, sabe lo que se le ofrece y sabe lo que quiere. Entonces, lo que pasa es que la juventud ahora mismo no se le ha ofrecido, no tiene vías de hacer un proyecto de vida autónomo y propio como lo tuvimos nosotros en nuestro tiempo. Con lo cual, esa desafección también de la juventud con respecto a la política es natural. Sí, ¿qué les ha ofrecido la política y el mercado hasta ahora? No les está ofreciendo una salida digna, un proyecto de vida autónomo, con lo cual, si buscan la vida, por otras líneas. Pero claro que si ellos son capaces de ver que hay proyectos políticos distintos, y que algunos proyectos políticos les abandonan a su suerte y otros proyectos políticos están interesados en construir unas condiciones de vida dignas y de desarrollo de vida autónoma, son conscientes, seguro. Fíjate que no deja de ser curioso, si yo fuera político, si tuviera un partido político, me preocuparía muchísimo de mis jóvenes. Porque son quienes van a generar, a sembrar, los que van a crear, los que están ahí, los que necesitan, los que van a apoyar con su fuerza, con su energía, con sus ideas. Y es verdad que los jóvenes en general sí muestran cierto desapego a la política. Cuando tú les preguntas, bueno, claro, a ver, yo también entiendo lo que ven por la tele muchas veces, pegándose unos con otros y discutiéndose en verdaderos lodazales. Sí, no se dice, ¿verdad? Claro, yo entiendo que un chaval joven diga, esto a mí no me interesa. Y dos, y fundamental, claro, hay partidos políticos que no les ofrecen absolutamente ninguna alternativa porque prefieren pegarse entre ellos o buscar el poder, antes que generar determinadas ideas para una juventud que, sigo insistiendo, miren, yo sí creo que tiene mucho que ofrecer en este momento a los políticos, a vosotros, a aquellos, a todos en general, ¿no? Sí, sí, y lo que tú dices yo, y sobre todo lo segundo que dices yo creo, es un poquito también, en los barrios, por ejemplo, en las ciudades, los barrios pobres, el índice de abstención es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque no se sienten representados. Entonces tú, ¿para qué vas a participar? ¿Para qué te vas a emocionar? ¿Para qué te vas a preocupar de algo en lo que no ves que se te atiende, que se atiende a tus intereses? Entonces, dejas de creer en la capacidad de transformación de la realidad de parte de esos actores que no te hacen caso. Entonces, igual que pasa en barrios pobres, pues pasa con segmentos de la población que por edad se ven abandonados. ¿Cómo vas a participar? Porque participar requiere también ilusionarte. Es como cuando juegas a la lotería, ¿no? Si no tienes ilusión porque te toque, pues no juegas. Entonces, si tú pierdes la ilusión por una posibilidad de transformación y de mejora de tus condiciones de vida, ¿para qué vas a participar? ¿Para frustrarte? ¿Para llevarte un disgusto? Eso es lo que hay que cambiar. Ayer estuve y hoy en día, aquí en el programa, y entre todo lo que me dijo, una cosa me quedó clara con respecto a ti. Y la relación entre Podemos y Partido Socialista en Madrid no es la misma que la que hay aquí. El gobierno de allí es el de allí, y el de aquí, el futuro que venga aquí, es el que tendrá que venir aquí. Pero tenéis que moveros inevitablemente, muchas veces, en muchos terrenos distintos, ¿no? Evidentemente podemos estar en el gobierno en este momento en Madrid, y ahí también hay mucho que decir, que digan ellos y que digáis vosotros, ¿no? Y luego tenéis que gestionar aquí lo que, de verdad, es lo tuyo, ¿no? Esto que decís, pero a mí, háblame de lo mío, ¿no? ¿Cómo llevas tú esto de...? Porque, claro, nosotros hacemos muchas tertulias, muchas veces, depende de lo que pase, con Podemos allí, aquí también les afecta. Y viceversa, ¿no? Pero sí es verdad que, en ocasiones, no siempre lo que pasa allí tiene que ver con lo que aquí ocurre, o con la sensación que tienes aquí. ¿Cómo llevas tú esa dicotomía muchas veces? Porque al final, tú eres candidata a Lendakari, del Carrequín Podemos, pero perteneces a un sector que tiene mucho que ver con aquellos, ¿o qué? Claro, totalmente, pero fíjate, ¿cómo nos acostumbrábamos que rápidamente asumimos también algunos cambios que nos parecen imposibles? Y yo siempre intento recordar, os acordáis con nosotros, ¿te acuerdas cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en la Moncloa? ¿Alguien más firme que Pedro Sánchez se ha visto diciendo que no y que no y que no? Que me imagino que habrá dormido desde entonces. Digo yo que sí, digo yo que sí, por lo menos no se le nota lo contrario. Bueno, ha habido días que un poco de mala cara sí que le hemos visto con la que tenía encima. Sí, pero vamos, que yo creo que duerme, y además yo creo que duerme bien, y que se ha dado cuenta además que tiene a uno de sus principales aliados, porque está, claro, nosotros estamos muy interesados en que este gobierno funcione, en que pueda hacer cosas, de verdad, que cambien la vida de la gente. Por lo tanto, estamos muy interesados en mantener este gobierno vivo. Y Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que no solo no duerme, sino que tiene un gran aliado para que este gobierno funcione y pueda hacer cosas. De manera que estas cosas que parecen tan raras, de repente pasan y las convertimos en naturales. Y eso puede pasar en Madrid y puede pasar, por supuesto, en Euskadi. Y si no, si no, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa si no nos juntamos los partidos que conformamos la izquierda vasca? Si pensamos en el Partido Socialista de Euskadi, ¿cuál es la alternativa? Seguir apoyando un gobierno en cuyo programa no crees, seguir haciendo de muletilla de un partido que tiene un proyecto político que se aleja del tuyo. ¿Es conformarse, resignarse a acompañar simplemente y a pasar desapercibido absolutamente en la acción de gobierno? ¿Esa es la alternativa? Pues yo creo que no. Claro, las encuestas, ¿no? Estas encuestas que, bueno, yo no soy especialmente amigo de las encuestas, pero te dan cierta referencia para un cuento titular que nos viene bien aquí en el Pim Pampum. Hablaban de mayoría absoluta si pactan PNV con el Partido Socialista. Ahí estaría un poco la clave, ¿no? ¿Con quién va a pactar Hidoya Mendía? Efectivamente, yo creo más que esa clave... ¿Has hablado con ella? ¿Tienes una relación con ella? Sí, bueno, yo la verdad es que no la conocía, ¿eh? Tengo que reconocer que no la conocía, la estoy conociendo estos días y sí, tengo una relación cordial con ella, pero bueno, también es verdad que todavía no hemos hablado de estas cuestiones. Estamos en plena campaña electoral. No es el momento todavía. No suele ser el momento, pero bueno, estamos condenadas a hablar. Eso es una película de cine en blanco y negro, ¿no? Condenadas a entenderse, ¿no? Estamos condenadas a entendernos, yo creo. Por lo tanto, y bueno, y en la distancia corta yo creo que el feeling es bueno, es positivo. Así que... ¿Qué le vais a hacer vosotros a ese posible gobierno? ¿Cuál es un poco vuestra opción en ese sentido? Porque tú lo has dicho muy bien, hay dos alternativas. Bueno, a ver, aún la gente tiene que votar y no vamos a vender en la piel antes de cazar el oso. Pero es verdad que las encuestas están ahí. ¿Cuál es la orientación que le queréis dar a ese gobierno progresista, evidentemente? ¿Cuál sería? Pues mira, yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos y darnos cuenta de qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa. Lo que nos separa seguramente se puede dejar en segundo plano y lo que nos une es muchísimo más importante de aquello que nos separa. Y de acuerdo con eso que nos une, ir a por ello. Ayer hicimos un acto solemne de firma de contrato con la sociedad vasca, en la que nos comprometíamos, por ejemplo, en varios aspectos. Y yo creo que es algo que pedimos en estos momentos a E.H. Bildu y al Partido Socialista de Euskadi, que firmen también ese contrato con la sociedad vasca, que sería un contrato de acción de gobierno para los primeros 100 días de gobierno. Una que tiene que ver con el eje de la transparencia y es impulsar la creación de una fiscalía anticorrupción en Euskadi. Yo creo que es importante que contemos con una fiscalía anticorrupción. Euskadi no es un oasis de transparencia y limpieza. Aquí también existe corrupción. Yo creo que también tenemos que hablar y tenemos que acordar una reforma fiscal en la que los que más tienen más pagan. Y yo creo que también tenemos que blindar los servicios públicos asignando una dotación presupuestaria suficiente a la educación pública y a la sanidad pública. Recuerdo en una de vuestras declaraciones, no sé si son tuyas concretamente, me lo corriges, miren, que decís, somos la única izquierda sin mochilas, que no tenemos mochilas. ¿Una de esas mochilas puede ser la corrupción? Y yo creo que las mochilas en este país, desde luego, la corrupción afecta a quienes llevan, pero sobre todo a quienes han gobernado, a quienes han tenido tareas de gestión y a quienes han estado en el poder. Cuando yo hablo de mochilas, hablo sobre todo, en este caso, las mochilas del PSOE y las mochilas de H. Bildu tienen más que ver con el pasado de ETA. Y con todo lo que se mueve alrededor de esa circunstancia tan dolorosa que fue ETA. Y que fue, yo creo que es el factor que ha provocado esta paradoja vasca, por la cual, teniendo una mayoría social de izquierdas, siempre ha gobernado a la derecha. Y no se entiende esa paradoja sin ese elemento disruptivo que es ETA. Y las mochilas tienen que ver sobre todo con ese factor. ¿Qué opinión tienes? Fíjate que, es que creo que os lo he dicho a todos los que vienen y los que van a venir. Yo, en un acto de ignorancia y de ser muy iluso, pensé, te lo digo en serio, que el debate con ETA estaba terminado, entre comillas. No le podemos pedir a nadie que olvide, evidentemente, cada uno tiene derecho a tener su, estaría bueno, su memoria, su recuerdo. Y quienes tienen víctimas en sus casas, no te quiero ni contar. La verdad, justicia y reparación. Absolutamente. Pero sí es verdad que cuando a la gente le preguntas, la gente por la calle no va con miedo, porque lo que ETA puede hacer es evidente, ETA no existe. Y, sin embargo, ahí está, en los debates. Y habitualmente aparece y reaparece, y en épocas electorales siempre hay quien se encarga o quien no se encarga, no lo sé, de reavivar el debate. Ahora estamos de nuevo, hemos hablado de los ataques a sedes y a determinados homicilios. El debate de que si H. Bildu condena o no condena, que lo son Guise Torres, determinadas instituciones que dicen que no están en... Estuvo aquí Carlos Turgaiz, que fue durísimo, 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 durísimo con H. Bildu. ¿Qué postura tenéis vosotras? Y sobre todo, ¿cuál crees tú que es la realidad de una sociedad que, por supuesto, sabe muy bien? Yo estaba aquí sentado cuando ETA mataba, miren, pero yo quiero seguir viviendo, yo quiero seguir hacia adelante. Hace 10 años que ETA no mata, afortunadamente. Afortunadamente. Disfrutemos y miremos afortunadamente. Quien sufra y haya sufrido esa violencia, toda nuestra empatía, por supuesto. Pero en este momento, ¿cuál es el debate? ¿Dónde está? ¿En qué consiste? ¿Y a quién le interesa? Eso es lo que tú dices. Yo creo que la sociedad sí que ha integrado con naturalidad y con mucho alivio, además, y con mucha alegría, que ETA no existe. De hecho, fíjate, Podemos no existiría en Euskadi, con la fuerza que existe, y no hubiera ganado dos elecciones generales si ETA existiera. Porque yo creo que ese era un factor que condicionaba absolutamente todo el juego político. Y en la desaparición de ETA ha propiciado, entre otras cosas, que una fuerza política como Podemos pueda tener arraigo en Euskadi. ¿Por qué? Pues porque es la fuerza política que representa la izquierda, digamos, los valores políticos de izquierda, con un respeto por la cuestión identitaria vasca y por el derecho a decidir. Entonces, el poder aunar sin dramatismo y sin tragedia estas dos vertientes, yo creo que es lo que conforma el espacio político que tenemos aquí en Euskadi. Y yo creo que la sociedad, lo que te decía, pues está muy aliviada de que ETA ya no exista, de que pueda plantear un proyecto político al margen de todo esto, y que efectivamente se produce una instrumentalización de todo este dolor y todo este pasado, pues con fines electoralistas, partidistas. Y eso, eso yo creo que es imperdonable. Es imperdonable. Por lo tanto, yo creo que, como tú dices, desde luego, verdad, justicia y reparación. Eso no nos lo puede quitar nadie y eso por eso hay que apostar siempre. Pero hay que mirar, hay que mirar a futuro y hay que trabajar para que la normalización sea plena y va a ser un proceso que ya ha empezado y que se va desarrollando poco a poco en el ámbito municipal. Se han hecho pasos muy importantes. Rentería es un ejemplo, yo creo, paradigmático de cómo se puede trabajar la normalización a nivel social. Y, bueno, tendiendo a eso, la crispación y el recuerdo permanente de lo que fue la exacerbación de los dolores, desde luego no contribuyen ni a la pacificación ni a la normalización social. Por lo tanto, yo creo que todo este trabajo de normalización y pacificación hay que hacerlo de una manera relajada, sosegada y al margen de la arena política. Porque, entre otras cosas, además, con esto lo que se hace es evitar hablar de lo verdaderamente importante, que es de empleo, de sanidad, de educación, de fiscalidad. Que es lo que la gente nos demanda cuando le preguntamos por la calle. Efectivamente, cuando la gente, lo que le preocupa a la gente, la salud, el empleo. Y entonces, quienes estamos trabajando en política, lo que tenemos que ser capaces es de dar respuesta a las inquietudes de la ciudadanía y no de enredarnos entre nosotros y conseguir cuatro votos más, pues aprovechando que las pulsiones afloran fácilmente si tú recuerdas y evocas determinados acontecimientos. Esa eterna, porque es eterna, apreciación que algunos partidos recriminan a IH Bildu de no condenar la violencia beta, ¿vosotros la compartís? Pues, la cuestión de la condena, que es una cuestión terminológica, no es exclusivamente terminológica, porque tras esa terminología hay una referencia a un contexto histórico político determinado. Lo cual no es tampoco simplemente una cuestión de terminología. Pero esa cuestión, digamos, que se manifiesta terminológicamente, yo creo que es un problema, digamos, un asunto interno de IH Bildu que tiene que ir resolviendo con el tiempo. Pero si nos fijamos en el contenido, en el significado de las palabras, aunque no utilicen la palabra condena, sí que han expresado su rechazo más absoluto, por ejemplo, a las últimas pintadas, y en especial a las pintadas que he sufrido ya vendía en su casa. Por lo tanto, yo puedo pensar, no comprendo, me cuesta comprender que es IH Bildu todavía, todavía, en su ámbito interno, tenga esa dificultad en dar el paso y utilizar ese término. ¿Vale? Puedo, a mí me genera, pues eso, cierta incomprensión. Pero en términos políticos, yo creo que el rechazo que han expresado es absolutamente suficiente, porque efectivamente es un rechazo absoluto al uso de la violencia con fines políticos. Fíjate que siempre recuerdo una frase que me dijo una actriz muy importante, sin hablar de esto, pero no sé por qué lo relacioné, miren, que dijo, mira, no me digas cómo me quieres, quiéreme. Eso es, mira, qué bonito, qué bonito. Y me pareció que muchas veces nos empeñamos en poner etiquetas o definiciones que no hay por qué compartir todo el mundo, pero si tú a mí me demuestras lo que de verdad sientes y lo que de verdad quieres, a lo mejor la palabra o el término, y claro, ya cuando pasan los años y te sigues enroscando en determinadas definiciones, no se avanza, ¿no? Y yo quiero avanzar, necesitamos avanzar. Esta pandemia ha sido un ejemplo evidente de que necesitamos dedicarnos a lo importante, ¿no? A lo importante, ¿no? Eso es. La vivienda, que es un tema, bueno, a ver, es que claro, estamos viviendo momentos complicados y más que nunca ahora en que ha sido la vivienda nuestro lugar de... Fíjate, eso es. Hemos estado en nuestra casa todos, unos de una forma y otros de otra. Hay quien no tiene una vivienda digna, hay quien la ocupa, hay quien sufre esa ocupación porque hay quien la ocupa, viviendas de alquileres, alquiler... Todo esto que es, al final, una respuesta para la gente que nos ve y que necesita y tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Sí, claro, no en vano lo que tú decías, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aúna las dos cosas, alimentación y vivienda. Es decir, son los bienes básicos, los bienes materiales básicos para que uno pueda desarrollar su vida de manera digna. Y la vivienda es una de ellas. Lo que pasa es que en este país, me refiero a España y me refiero a Euskadi también, nunca ha existido una política de vivienda. Una política de vivienda en el sentido de derecho a la vivienda, de derecho a tener un techo, de derecho a tener un objeto que te permite llevar a cabo una vida materialmente digna. En este país, la vivienda ha sido un bien de consumo, un bien de consumo sometido al mercado y a la especulación. Entonces, toda la política que se ha hecho en este país en torno a la vivienda ha sido pensando la vivienda como objeto de consumo y no como objeto de procura de derechos. Y ese es un cambio de paradigma que tiene que hacerse a la fuerza para que podamos hablar de la vivienda como derecho. Una cosa casi casi que tengo claro, que si no votarías a Podemos, tampoco votarías al PNV, porque no es su partido favorito. De hecho, hay varias cosas que nos gustan. Veis a un orgullo disfrazado de progresista, el sistema clientelar del que habéis estado en Euskadi, y luego este vídeo, que ha sido el vídeo de hija mía, ¿no? ¿A ti te ha gustado? Te voy a decir una cosa, yo te voy a hacer... Bueno, yo siempre soy muy sincera. Cuando nos lo pasaron pensamos que era un fake. Dijimos, esto no es real, no es verdad, vamos a enterarnos bien, porque ahora vivimos en la era en la que no sabes si... Es verdad. Yo, todo lo que no veas de frente, ya incluso hasta lo que ves de frente, primero lo miras dos veces, por si acaso. Y luego, hoy se lo decía a un compañero, mira, ¿quién soy yo para decir lo que...? Pero sí es verdad que habéis conseguido una cosa, y es que se hable del tema, y es que se hable del vídeo, y se ponga el vídeo, y al final... Oye, ¿en qué trabajamos? Es, es... ¿No? Es, sí. Y queremos, y esto es una campaña electoral, en la que cada partido utiliza aquellos efectos que considera... Vemos un poquito el vídeo, y me vas contando, primero, a quién se le ocurre, de quién es idea esto, y qué efecto queríais conseguir. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que esto es una campaña de redes, que también siempre el lenguaje que se utiliza en las redes es distinto al lenguaje que se utiliza en otros ámbitos. Entonces el humor es una forma de comunicación absolutamente maravillosa, que la verdad es que yo no soy muy experta en ello, no soy muy graciosa, pero bueno... Bueno, que hija lo dices tú, oye, pero que el cadáver... Todo el mundo tiene su gracia. Sí, a eso sí, sí. Todo el mundo la quiere. Mis hermanas se ríen conmigo muchísimo. Pues que más quieres, ya está. Te van a votar seguro. Sí, y me encanta hacerle reír, además. Vamos a ver un poquito el vídeo, si te parece. Pues es el mismo mensaje que estamos enviando, digamos, en el formato habitual, serio, de la importancia de llegar a un gobierno tripartito en el que estén representadas las tres izquierdas vascas para ofrecer una alternativa al poder actual que está representado, bueno, que defiende los intereses de Confebas y que está personificado en estos momentos por Urcullo. Vale, ¿el de Morau? El de Morau es Podemos. Es Podemos. ¿El de verde? Es de Chivindu. El de Chivindu. ¿Y el de naranja? El de rojo es el Partido Socialista de Euskadi. Ah, ¿qué es de rojo? Es rojo, sí. Sí, y digo, bueno, puede ser Naranja Ciudadanos, ¿no? No, no, no. Sí, no, 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 vale. Ciudadanos no está llamado a este banquete. ¿Y lo de Urcutrón? Urcutrón. Urcutrón es representado, ya te digo, es el poder, el poder fáctico que materializa los intereses de la clase de la elite económica vasca de Confebas y que está personificado en cuanto, bueno, personificado en Urcullo, que es el presidente de un, es el candidato de un partido político que es el PNV. ¿Entenderías que alguien te dijera que lo de Urcutrón puede ser una falta de respeto, que puede sonar feo, que puede no ser necesario? Bueno, esto es una cinta satírica en la que no reímos de todos y de nosotros mismos también. ¿Humor? Es humor. No le demos más importancia que el humor. Un humor que, como siempre, claro, es un elemento arriesgado y que hay gente a la que le encanta y hay gente a la que le horroriza. Pero bueno. Pues la verdad que te diré una cosa, yo que soy también muy de ese perfil de hacer a veces, que ha pasado, bueno, a ti no porque dices que no eres graciosa, pero yo, esto lo pongo en duda, pero a mí me ha ocurrido muchas veces, que cuando haces determinado humor crees que eres gracioso y resulta que no haces tanta gracia. Y no haces nada gracia. ¿Puede pasar? Y esto que tú crees que... Es el riesgo que corres. Cuando vas en los límites, cuando juegas a la intensidad y arriesgas mucho, acertar es maravilloso, pero también te equivocas. Eso es. Bueno, yo sí soy partidario, y eso lo he dicho siempre, de que nada lo que se haga pase desapercibido. Qué peor, que hubieras hecho un vídeo y no lo hubiera visto nadie. Y mira, y luego también es toda la cosa esta que decía Oscar Güell, pero adaptado a las circunstancias. Entonces, el tripartito es demasiado importante como para que dejemos el humor de lado. Vale. Se lo pondría a Cuyucu, que viene a la semana que viene, a ver lo que me dice. A ver qué le dice. Claro. No creo que le haga gracia, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Ah, ¿no crees que le haga gracia? No, o sí, o sí. A ver, que no lo sé, no lo sé, no lo sé. Se lo preguntaría a él. Pero fíjate que la gente también, que es más crítica, bueno, y a nivel interno sobre todo, hay gente, muchísima gente nuestra que no se ha sentido cómoda tampoco con la tira esta de humor, pero a todo el mundo le ha sacado una sonrisa. Pues bueno. Pues eso que nos llevamos. Pues mira, desde luego no seré yo quien critique nada, que haga ningún partido, excepto aquello que atente contra la dignidad humana, que los hay, ¿no? Sí, ciertamente, los hay. Que creo que los hay también, ¿no? Que hay personas que nos, que... Pero miren, yo sigo pensando que los partidos que atentan contra determinados valores, que nos ha costado mucho conseguir, hemos celebrado el fin de semana del orgullo. El orgullo, estuve en la manifestación. Por ejemplo. Joder, el año pasado, estuve en Madrid, en la carroza, y aquello sé que fue, qué divertido fue. Qué pena este año no poder, pero sí, fue... Bueno, de hecho, habéis propuesto crear un observatorio contra la LGTBI, ¿no? Efectivamente, esa es una de nuestras, las medidas que están incluidas en nuestro programa de gobierno, sí. Es importante recordar que, aunque nosotros, entre comillas, podamos ser privilegiados en nuestro día a día, pero hay mucha gente que sufre mucho, mucho por su... Sí, y sobre todo, hicimos un acto con Beatriz Jiménez, que es la directora de Igualdad, y con Eizuela Aranita, que es una activista trans, que es concejala en Donosti Nuestra también, y una de las cosas que hablábamos, ¿verdad? Con lo difícil que es construir y adquirir derechos, qué fácil se echan abajo a veces. Es mucho más fácil destruir que construir, con lo cual no podemos bajar la guardia nunca. Yo recuerdo, ahora que ha habido esta estúpida guerra de banderas, del orgullo, que quita la bandera, quita la bandera. Absurda. Yo me acuerdo que hace muchos años la guerra de banderas era una cosa que pasaba en Astenagusia, cuando el alcalde, que entonces estaba en Yaquiazcuna, no sabía en qué bandera poner, y se podía, había que quitar una, la de España, la de Curreña, y era el día de la guerra de las banderas, se llamaba así, quizá te acuerdes. Sí, sí, sí. Que luego desapareció, afortunadamente, porque decían, pero qué tontería esto de las banderas, estamos en fiesta y queremos otra cosa. Mira, cuando lo he visto he dicho, madre mía, qué antiguos, qué antigüedad. Muy antiguos. Qué antiguos. Ese sí que es un anacronismo. Totalmente. De verdad. Totalmente. Porcullo que no sea que lo de izquierda a derecha es un anacronismo, no, no, no. El eje izquierda a derecha explica muchísimo todavía en política. Ahora, lo que tú dices, eso de las banderas, eso sí que es muy mejor. Es una libertad para que la gente reivindique. Vive y deja vivir. Sí, eso es muy importante. Es mi lema favorito. Han, eran, etapa que aman. Es, qué bien, ¿verdad? Qué bien viviríamos. Se nota que tienes ese punto de espectáculo, ¿no? Porque, bueno, a ver, lo he dicho que es artista, habrá gente, pero ¿por qué es artista? Tú cantas en un coro, tu hermano es también. Mi hermano es profesional, sí. Es profesional de ello, ¿no? Espera, quiero decir bien el nombre, Bogorodice. Bogorodice es el... El coro tuyo en Durango. Eso es. Y ahí cantas habitualmente. Ahora te das un poco descuidado, seguro. Pues, sobre todo, cuando empecé a ir a Madrid, y además es por responsabilidad, ¿eh? Ensayamos dos días a la semana, dos horas, de manera intensa, y además nos gusta hacer las cosas bien y bonitas. Claro. Y eso exige trabajo. El escenario requiere... El escenario requiere mucha responsabilidad y mucha seriedad y mucha disciplina. Y entonces, cuando tú no puedes participar del trabajo previo, porque claro, tú cuando llevas a un escenario y ofreces tu espectáculo, las horas de trabajo que van... que sirven de base a ese espectáculo son muchísimas. Cuando tú no puedes participar de ese proceso de trabajo, que además forma parte también del proceso creativo, lo que haces es molestar. Y por responsabilidad hay que saber decir, bueno, no voy a poder participar de esto, con lo cual no puedo participar del resultado final. Y estos últimos tres años, bueno, dos, yo creo, dos años sobre todo, he estado un poquito más de lado, participando en los festejos y estas cosas así, pero no en la cosa del trabajar serio. Pero es lo último, lo último de mis aceficciones que dejo por responsabilidades profesionales y es lo primero que recupero cuando puedo. Que volverás otra vez. Sí. ¿Dónde te sientes más cómoda en el escenario del coro, en el escenario de un mitín? Es muy distinto, pero yo creo que en el escenario del... bueno, así hablamos de gozo, cantando. Son gozos diferentes, ¿no? Son gozos diferentes. También está muy bien verte en un... Es una cosa, yo creo que es una cosa... de hecho, a ver, yo vengo de la universidad, yo tenía mi trabajo, pero es una cuestión de responsabilidad la que me dice, están pasando cosas graves, las cosas no van como debieran, yo tengo que aportar mi parte, es responsabilidad. Pues lo que decíamos antes, si tú no haces la política, te la harán otros por ti. Y después de la crisis del 2008, en la que yo sentí miedo de nuestra civilización y del futuro de mis hijos y de mis seres queridos. Y dije, pues tengo que hacer algo, tengo que aportar algo. Así que lo que es este escenario, responde más a la llamada de la responsabilidad, que es muy importante para mí también, ¿eh? Claro, claro. Y el otro responde más a la llamada del hedonismo. Fíjate que tienes en común que Magdalena Iriarte, que ella también un día, es a la televisión, para embarcarse en... Yo recuerdo cuando la entrevisté en aquel momento, yo le decía, pero... porque son decisiones difíciles de tomar, ¿no? Te dirían, ¿a ti quién te engañó? ¿Quién fue? Porque estoy convencido de que pasan por la mente muchas cosas. La política no es una profesión más. No, no es una profesión más. Y sabes que, mira, pero tengo que reconocer que tampoco hay muchísima reflexión en el paso. Porque yo creo, tengo la sensación de que si reflexionas demasiado, te echas atrás. Puede ser. Entonces, hay eso en este tipo de decisiones que no puedes tomarla con plena conciencia de lo que estás haciendo, porque si no es difícil aceptar lo que lleva consigo. Pero no estoy arrepentida para nada. No. Para nada. Estoy muy contenta de aquella decisión, aunque fuera un poquito no del todo consciente, pero estoy contenta. Bueno, mira, la vida seguramente es eso, ¿no? También, ¿no? También. Las decisiones que te van llevando y trayendo. Sí. Y hay estudios a los que uno siempre puede volver. Efectivamente, sí. Y además, mira, otra cosa que dice un amigo mío, que además es el director del coro, Bogorodici, me dice, bueno, es una frase que no se lo ha dicho solo a él, pero a él la dice mucho. Miren, es mucho mejor arrepentirte de algo que hayas hecho que no arrepentirte de lo que no llegaste a hacer. Así que... Pues lo has hecho. Otra buena frase, ¿no? Otra buena frase. Sí, pero la primera me ha gustado mucho, la de lo que tú no hagas lo van a hacer los demás si tú no lo haces, ¿no? ¿Cómo has visto tú todo lo que la polémica que ha generado el tema del GAL, que de nuevo ha vuelto otra vez a la primera escena política por algo que no esperábamos? Desde luego, por lo menos yo no lo esperaba en este momento, ¿no? Y se ha convertido también en un tema en el que de nuevo se ha utilizado electoralmente por parte de varios líderes. Pues, sí, es una pena que nadie, que en política no se establezcan esas líneas rojas de decir, mira, hay cosas con las que no se puede uno, de las que no se puede uno aprovechar por mucho que le den votos. Y yo creo que esta es una de ellas, pero bueno, yo creo que se ha desactivado un poquito también esa bomba que nos pusieron, que era una bomba yo creo que iba dirigida, tenía dos víctimas. Una era la comisión en el Congreso para la Reconstrucción, y trataba de echar por tierra ese trabajo, esa ponencia de esa comisión, y la otra víctima era esta campaña electoral. Era decir, bueno, pues parece que Unidas Podemos no está por la labor, pues debe ser que no... Bueno, pues fue Pablo Iglesias el que en sede parlamentaria dijo que Felipe González tenía las manos manchadas de cal, viva. Es decir, que yo creo que nuestra trayectoria en ese sentido ha sido absolutamente lineal, clara, transparente, y que también en este caso, lo que decíamos antes, la verdad, la justicia y la reparación como garantía de no repetición, por supuesto, es un valor intrínseco a nosotros y que en ningún caso se podía plantear la posibilidad de votar en contra de la creación de una comisión que fuera a investigar estas cuestiones. ¿Afecta mucho lo que le ocurre o lo que declara, lo que hace o lo que le sucede a un líder de un partido? Por ejemplo, en el caso de Pablo Iglesias, ¿no? No hay bien que tengamos algún titular. Lo último, lo de Villarejo, que me ha parecido bastante siniestro, no lo tengo muy claro, la verdad, pero ahí está la investigación, ¿no? Y luego es verdad que él mismo incluso muchas veces, ahora un poco menos, yo creo que está más tranquilo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces él mismo ha sido objeto de declaraciones o de situaciones que cuando hacemos aquí debates y viene alguien de Podemos, a veces se las ve y se las desea, ¿no? Para intentar aplacar fuegos que yo entiendo que los enciende alguien que luego, es verdad, no viene aquí a decir lo que ha habido y lo que no ha venido, venís vosotras, ¿no? En este momento, fíjate, a veces tengo la sensación de que determinadas cuestiones intentan desviar lo importante que ahora es una campaña electoral en Euskadi, ¿no? Estamos en esto. Claro. Estamos en esto. Pero inevitablemente te preguntarán, ¿no? Claro. Y usted, con Pablo Iglesias, ¿qué tal? ¿Y qué le parece? Y que esto y lo otro, lo de más allá y lo que queda. Y la casa y el chalé y los niños y la vigilancia y la Guardia Civil en su casa para vigilarle. ¿Y todo esto a ti te afecta? Claro que afecta. Claro que afecta, sobre todo porque siempre hay gente, siempre hay personas que, en lugar de hablar de lo que importa y de lo que es importante, está deseando, que tienen como principal objetivo político destruir una opción de gobierno que representa a Pablo Iglesias en el Estado. Entonces, como el objetivo es destruir esa vía, esa vía de transformación política y social, el objetivo es Pablo Iglesias y hay que derribarlo sea como sea. Y entonces ese sea como sea no se expresa a través de cuestiones políticas, sino... ¿Todo vale? Todo vale, incluso la mentira. Incluso la mentira y a veces, o verdades sacadas de contexto que resultan ser mentiras. Con lo cual, pues... Y ese... Pero bueno, esa es una de las cosas que nos pasan y que tenemos que bregar con ellas. Que, bueno, ladran, luego cargamos. ¿Cuál es la relación que tiene el Carrequín Podemos con la tercera edad, con la gente mayor? Porque, claro, puede haber quien piense que surge de un fenómeno más joven por todo lo que ocurre, pero es verdad que ahora mismo la gente mayor ha estado, y está, ¿no?, en un momento muy complicado. Sí. Por muchos aspectos, ¿no? Seguro que, conciente, ya has visto y seguro que has estado en la manifestación de los lunes, conciente de los lunes de los pensionistas. Sí, sí. Esta pandemia ha arrasado en ese sentido. Y luego, evidentemente, hay un futuro bastante incierto para mucha gente que sigue sin tener una pensión digna, una calidad de vida digna, y una situación a la que ya simplemente por llegar a una edad tendrían que tener derecho, ¿no? Claro. Por una parte, yo creo que la gente que es ahora mayor, la gente que es ahora pensionista, nosotros siempre hemos rendido homenaje a estas personas que son quienes han luchado por los derechos que ahora disfrutamos. No podemos olvidar de dónde venimos en los últimos, si vamos a los últimos 50 años de nuestra historia, si no fuera por la lucha de toda esta gente que ahora es pensionista, pues no hubiéramos llegado a donde hemos llegado. Por lo tanto, lo primero, que como formación política siempre hemos mantenido es ese reconocimiento. Y luego, en segundo lugar, realmente es que nosotros apostamos por poner la vida en el centro. Y la vida en el centro quiere decir que es una de las cuestiones que esta pandemia nos ha revelado con toda su crudeza, y es que las cosas importantes, lo que es importante es la vida, y para sostener la vida hay que cuidarse los unos a los otros. Y para poder cuidarse hay que establecer un sistema, un sistema de cuidados que garantice que todo el mundo tiene derecho a ese cuidado y a no estar solo por obligación, entre otras cosas. Ese es un principio político que nos impregna absolutamente, que afecta a todas las personas que están en situación de vulnerabilidad, que a veces nos acordamos de los niños también, y por supuesto de las personas mayores, que están en esa situación de vulnerabilidad por esa etapa de la vida que están transitando. Con lo cual yo creo que en torno a la idea de la dignificación de los cuidados, de la publicación del sistema de cuidados, de la generación de un plan de cuidados, en el que la administración esté de guía y de árbitro, es imprescindible y es la manera de dar respuesta también a las necesidades de la gente mayor. Has hablado un par de veces, hemos hablado de la palabra pobre, de la pobreza. Sí. Hay gente pobre, aunque nos parezca que esto es algo que no va con nuestro mundo, ¿no? En el primer mundo en el que estamos, ¿no? Pero hay gente, y cada vez hay más gente pobre. Y hay mucha gente que tiene que pedir para comer. Sí. Lo ha tenido que hacer ahora en esta pandemia gente que, bueno, en las colas de bancos de alimentos, el ingreso mínimo y tal, bueno, muchas personas que no tenemos que irnos muy lejos para ver situaciones terribles, ¿no? Sí. Y seguramente, miren más cerca de lo que pensamos, hay gente que quizá por pudor no pueda no contarlo, pero que lo está pasando mal, ¿no? Seguro. ¿Dónde está la política para estas personas? Pues, claro, claro que sí. Incluso, y hablas de personas pobres, e incluso personas trabajadoras pobres, gente que está trabajando y es pobre. Mira, yo, hace poco recordábamos un episodio de mi vida, antes de entrar en política, ¿eh? Pero bueno, que creamos una asociación entre unas madres y padres de la escuela pública que se llamaba Frijale. Yo me encargué de registrar los estatutos de la... Frijale. Frijale. ¿Y para qué era? ¿Para qué era? Pues, te voy, te puedo contar cuál fue el elemento que nos hizo... El origen de la... El origen de la cuestión. Yo, ¿por qué tiene que ver con esto que me estabas comentando? Pues, era... un día tuvimos conocimiento, supimos, tomamos conciencia de que había, por ejemplo, una mujer que trabajaba en la escuela, en el comedor, una trabajadora del comedor de la escuela, que no tenía... que tenía tres hijos en la escuela, y aquella noche, por ejemplo, eso fue porque habló con una compañera, no tenía que dar comida para dar a sus hijos. Y mientras ella, como trabajadora del jantoki, echaba a la basura, todos los días, comidas, comidas, y comidas, y comidas. Entonces, ahí se... se dio la situación, esa paradoja de... kilos de comida a la basura, una trabajadora echando comida a la basura, sabiendo que sus hijos no tenían para cenar esa noche. Eso es terrible, y eso pasa, pasa, lo que tú decías, pasa mucho más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Y qué pasaba en esas circunstancias? Pues que si esa mujer cogía parte de esa comida y se la llevaba a su casa, le echaban el trabajo, porque estaba prohibido. Entonces, ahí, dices, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué... no sé, qué... estamos confundidos, esto no puede ser así, es absurdo. Entonces, bueno, pues tomamos conciencia. Bueno, claro, eso es un ejemplito muy pequeño, bueno, muy pequeñito, es muy grave, pero es un ejemplo... Para ella tenía que ser terrible cada noche tirar lo que es. Efectivamente, y los demás que convivíamos con ella, y nuestros hijos jugaban con sus hijos, pues, pues, se te... Gracias, esto es injusto y es insoportable, y no podemos admitirlo. Como sociedad no podemos admitir que esto esté pasando. Por lo tanto, aunque sea solamente enfrentado a esta cuestión, pero vamos a hacer algo. Entonces, creamos esta asociación con el propósito de entrevistarnos con las distintas instituciones, hablamos con la alcaldesa, hablamos con Cáritas, para que también prestaran sus... pues, tenían sus camiones frigoríficos y tal. Hablamos con la Escuela de Estolería de Lejona, porque ellos tenían prácticas, buenas prácticas al respecto. Hablamos con el Ararteco, para que concienciara a las instituciones para que se legislara de manera que esa situación pudiera revertirse. Es decir, fuimos dando pasitos para que esa situación de injusticia absurda y terrible pudiera revertirse. Entonces, ¿y por qué lo he contado? Pues, al hilo de esto que decías, sí, muy cerquita, mucho más cerca de lo que nos creemos, hay gente que lo está pasando muy mal, incluso gente trabajadora. Y es algo que no, que no podemos, no debemos soportar. Claro, ¿cómo le pides el voto a alguien que no tiene para comer? O qué expectativas le das, o qué futuro le das a alguien. Y luego los niños, entre ellos mismos, ¿no? Carlos, los niños, esa cosa de ocultar, seguramente, ¿no? Que un niño que en su casa no tiene, quizá no lo cuentes, que son situaciones... No, es muy complicado. Muy duras. Es muy difícil. Asumir la pobreza es muy difícil. El estigma de la pobreza es terrible. A ver, ¿cómo te digo esto? Cuando llevas mucho tiempo en una profesión, quizá la política sea un ejemplo importante de esto, a mí me da la sensación alguna vez, ¿no? Fíjate que incluso me ha podido pasar a mí, en mi propia profesión, ¿no? De que cuando llevas muchos años haciendo algo, yo entrevistaba políticos que llevan muchísimos años en la política, y a veces yo pensaba, ¿no? Decía, igual con el paso de los años te deshumanizas un poco, ¿no? Como que, bueno, ya algunas cosas ya las das por superadas, ya has vivido muchas cosas, ya has visto... Das importancia a cosas que a otras ya le das menos importancia, ¿no? Y yo me resistía mucho a eso, porque yo, una cosa que me parece terrible es deshumanizarte cuando realmente creo que tenemos que ir justo al contrario, ¿no? Sí, sí. Y quiero seguir siendo la que canta, la que tal, la que cual. Eso es. ¿Y crees que eso va a ser posible? Yo creo que sí. Mira, hay una amiga feminista que me decía, yo entro aquí con la piel muy fina y quiero salir, y me emociono al pensarlo. Bueno, tranquila. Uy, Jesús. Es que esta mujer me causa mucha emoción. A ver, cuéntame. Es una mujer maravillosa. Y dice, yo entro aquí con la piel muy fina y quiero salir con la piel igual de fina. Me parece. ¿Y quién es? ¿Puedes decirme quién? Dominique Sayar. ¿Y por qué te emociona esto? Pues porque ella es emocionante, porque es una persona maravillosa y porque me parece que es... O sea, es una frase... Te llegó en ese momento. Me llegó y es una frase muy sencilla, pero que encierra, tiene tanto contenido, tiene tanto valor. Ejemplifica lo que tú dices. Entonces, entramos con la piel fina a los sitios y nos vamos acorazando. No, no quiero acorazarme. Quiero seguir siendo igual de fina. Igual de vulnerable. Que tu piel sea... Que le llegue, que perciba todo lo que alrededor ocurra, ¿no? Pues me encanta, me encanta que pienses así. Me has emocionado. Es culpa tuya, yo sé. Bueno, oye, te voy a decir una cosa, que eso es algo que aquí pasa de vez en cuando. Sí. Y que creo que la gente lo agradece mucho. Porque le recordamos a los que nos están viendo que somos igual que ellos. Sí. Sí. Hay alguna diferencia entre que a lo mejor... Pero somos igual. Si es que al final, hija, si esto nos hace ser... Y ahora que hemos vivido todo esto, ¿qué diferencia hay entre unos y otros metidos en nuestra casa? Por eso es... Estábamos todos en casa. Efectivamente. Cada uno sabe lo que te ha dicho. Todos con nuestros pelos, todos con la mente puesta, ¿y ahora qué? Y sin saber lo que iba a pasar al día siguiente, en muchísimos casos, ¿no? Te decía que te leía hace poco, no recuerdo dónde, la importancia que le dabas al silencio. Sí. ¿No? Sí, es verdad. Y pensé, es verdad, justamente que es algo que ahora mismo no tenemos casi ninguna parte de nuestro día a día. No hay silencio en la calle, no hay silencio... Bueno, lo ha habido, pero no era silencio, era otra cosa. No, efectivamente. Era otra cosa, ¿no? Era otra cosa, sí. Pero el silencio es un valor completamente desvirtuado. ¿Quién se caía hoy en día? Si todo el mundo grita. Y a la vez. Bueno, todo el mundo grita y todo el mundo parece que si no tienes música puesta mientras estás haciendo otra cosa, eres cutre. Y es una cosa que yo creo, además eso lo dije en relación con la música también. Yo cuando escucho música, la escucho de forma activa. Necesito, no, no es que lo necesites, que no soy consciente, pero simplemente que la vivo así. Y entonces, pero ocupa parte de mi mente. Entonces, si estoy haciendo otra cosa y además tengo que estar escuchando activamente la música, me genera ahí una tensión que me pongo nerviosa. Y no me apetece nada. Entonces cuando escucho música, escucho música. Y cuando no, cuando hago otra cosa, no hay música. Demasiado importante la música y el trabajo como para mezclarlas. Mira, yo sí escucho música cuando hago... Pero si la rara soy yo. No, no, no. Si es que la rara soy yo. Lo raro no es lo que... Lo raro es el no entender que somos diferentes. Estaría bueno, ¿no? Pero sí te voy a dar la razón en una cosa que muchas veces digo, ay, esta canción la quiero escuchar tranquilo y dejo... Y paro de lo que estoy haciendo. De verdad. Porque quiero dedicarme a esa canción en ese momento, a ese trocito en ese momento. Eso es verdad, sí. Y otra cosa que has dicho, que me ha parecido también, porque yo te habré emocionado, pero tú me has hecho pensar en un par de cosas que has dicho también. Cuando escuchamos a los demás, podemos llegar a darnos cuenta de que no siempre tenemos razón en lo que pensamos y en lo que decimos. Es verdad que escuchamos poco, seguramente. Y es verdad que esa razón absoluta no existe seguramente en ninguno de nosotros. Pero claro, en política escuchar al otro generalmente es para llevar a la contraria, para discutir o para decir que no. Da igual lo que diga. El caso es decir que no. Sí, y entonces yo cojo ahora y digo, pues es que eso es, fíjate, yo creo que es una manera muy masculina de concebir. Ya estamos con lo masculino. Ya lo siento, lo siento, lo siento. Con algunas masculinidades. Vamos a dejarlo. Eso es. Con algunas masculinidades. Y con el patrón clásico de la masculinidad. Vale. ¿Vale? Así mejor, lo dice mejor. Sí, 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 sí. Yo creo que es eso, porque me parece como que si tú estás haciendo política tienes que tener una ultra seguridad en absolutamente todo. La primera idea que te ha venido a la cabeza tiene que ser la idea genial e infalible. Y no. Claro. Y entonces yo creo que no, que tenemos que tener la humildad y la conciencia realista de admitir que no. Que efectivamente nos podemos equivocar. Pero es un valor, es el ser consciente de que nos podemos equivocar y de que nos pueden convencer de que estamos equivocados. Yo creo que generalmente está muy poco vinculado a esa manera clásica de hacer política que está tan vinculada a la masculinidad clásica. ¿Has escuchado decir muchas mentiras en esta campaña? ¿Hay gente que dice cosas que no son verdad? Pues, por ejemplo, el Indacarí dijo el otro día que el PNU era un partido de izquierdas. No sé si es mentira. Desde luego verdad no es. Yo lo apunto todo. ¿Todo todo? Claro. Pues eso sí me ha llamado muchísimo la atención. Es una afirmación que me ha dejado muy sorprendida. Y se prometen cosas que no se van a cumplir. Ahora que es muy importante, creo yo, siempre lo ha sido, es verdad. Pero ahora creo que hay que hilar muy fino cuando a la gente le cuentas cosas de su futuro. Porque la gente está ahora, hay mucha inquietud, mucha intranquilidad, mucha sensación de no saber qué va a pasar. De hecho, haríamos un plan para dentro de 15 días y a lo mejor no podríamos hacerlo porque estamos en una pandemia, en un momento muy delicado. Y eso es una sensación, para mí por lo menos, muy nueva. No poder prever determinadas cosas. Se están prometiendo cosas que no se van a poder cumplir. ¿Se está teniendo la sensibilidad suficiente en esta campaña para ser consciente de que la gente lo está pasando y lo ha pasado y lo va a pasar muy mal? Yo creo que lo que es importante es casar el discurso con la acción, que muchas veces no van de la mano. Entonces yo creo que a nivel discursivo sí que puede existir esta empatía, digamos. Lo importante es que se traslade también al ámbito de la acción. Y aquí yo creo que hay que también saber leer entre líneas. Y por ejemplo, cuando se nos está diciendo vamos a salir todos juntos adelante, vamos a luchar por el trabajo y por los trabajadores de los vascos y las vascas y por el futuro, en términos maravillosos discursivos. Pero luego acto seguido te están diciendo, funcionarios, cuidado que sois unos privilegiados, igual vais a tener que hacer sacrificios. Yo creo que eso es, o sea, no hay que ser tampoco muy perspicaz para leer un poquito entre líneas y comprender qué es lo que significa eso. Que no significa otra cosa que reducción de salarios públicos, reducción de plantillas públicas, reducción de gasto público, etcétera, etcétera. Con lo cual, a nivel discursivo y en términos generales, sí existe esa empatía y esa intención que parece que casa con el deseo de todo el mundo. Pero cuando eso se traslada a la acción y sin llegar a decir mentiras, pero con mensajes lanzados entre líneas, tenemos que saber ver qué es lo que, cómo se llevan a la acción esas propuestas. ¿Cuál sería tu primera decisión como el Endacari? Mi primera decisión, bueno, hemos, nosotros hemos creado, hemos hecho un plan de choque, ¿vale? Yo creo que no hay, es una sola decisión. Hay varias decisiones que van unidas entre sí. Estas, por ejemplo, las podrían ser, ¿no? Eso es, eso es. Ese plan de choque que va a... Que hemos hablado de todo, casi todo, de salida, de educación, el empleo, la transparencia, vivienda, todo eso. Servicios públicos bien dotados. Es decir, un gasto público suficiente. Sistema fiscal más progresivo y más justo. Y, digamos, sería el eje morado de los cuidados, el eje rojo de la economía y del trabajo y el eje verde. Y tenemos que apostar por una transición ecológica a otro sistema de producción y consumo, que es también lo que nos está demandando la ONU. Y entonces, digamos, esos tres ejes que están absolutamente relacionados entre sí, que nos llevan a un horizonte. ¿Hacia el progreso? Hacia el progreso. Dice aquí. ¿Qué hay en el progreso? ¿Lo conoces? ¿Sabes lo que es el...? Cuando lleguemos al progreso, ¿qué vamos a encontrarnos? A ver, para mí el progreso es vivir bien, vivir bien todos en general. Es decir, que no... Es la igualdad material que se dice. Libertad, igualdad, fraternidad. El lema de la revolución francesa, llevado a lo material. Pues a ver, libertad tenemos relativa ahora mismo. Por eso. Igualdad, poquita. Y fraternidad, pues depende. Escasita. Depende con quién, ¿no? El progreso para mí es eso. Esos tres lemas y desde la perspectiva, además, o con la inclusión de la perspectiva material. Porque uno no es libre si no tiene que comer, uno no es igual si no tiene tampoco la posibilidad de que se reconozca su diversidad. Y bueno, y la fraternidad ya es otra cuestión distinta. Sí, sí. Necesaria. Necesaria. Necesaria para ver que la igualdad y la libertad se construyen atendiendo a la diversidad y a las necesidades materiales distintas de cada uno. Ya sé que es muy antiguo decirle, vende a la cámara y pide el voto. Muy antiguo. Pero tienes aquí tu cámara y tienes tu gente a la que esta noche te está viendo y a la que te puedes dirigir para decirles aquello que te gustaría decirles uno a uno, una a una. Si tuvieras oportunidad, ahora que los mítines son tan raros también, ¿no? Menos gente, más distancia, la mascarilla y todo esto que nos hace, bueno, es lo que hay. ¿Qué les dirías si pudieras mirar a los ojos? A ti que por lo que yo te gusta mirar a los ojos cuando hablas. Mirar a los ojos a quienes crees tú que, bueno, y a quienes no también, porque hay que dirigirse a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No se sabe, ¿no? Porque, oye, la gente sí también está convencida de que puede estar equivocada y si le puede convencer de que está equivocada, pues también hay que hablar a esa gente. Por supuesto. ¿Qué les dirías? Pues yo diría, y se le iba a la cámara, ¿no? Sí, sí. Pues yo diría que Euskadi es tradicionalmente una sociedad mayoritariamente de izquierdas, que la izquierda es en sí misma, tiene un valor político, un contenido político cierto, que tiene que ver con la justicia social y con el reparto equitativo de la riqueza, y que siendo Euskadi una mayoría social de izquierdas, sin embargo, siempre ha sido gobernada por un partido de derechas, y que la pandemia nos ha dejado un escenario en el que tenemos que ser conscientes más que nunca de que lo que nos colgamos en estas elecciones va a determinar el futuro de las próximas generaciones de vascos y de vascas. Por lo tanto, nunca más un país, una sociedad de izquierdas con un gobierno de derechas. Y que para ello, que voten el Carriquín Podemos, que es la garantía de que la confluencia de izquierdas en Euskadi será posible. ¿Viniendo Rochategui, que nos ha visitado esta noche? Seguro que te lo han dicho, fíjate, y igual me voy a arriesgar, ¿eh? A ver. Pero seguro que te lo han dicho, que la foto no te hace justicia. ¡Ah! ¡Jo, pues yo me veo bien! Estás bien, pero mejor, pero, pero, así, aquí, me puede parecer que tienes como un par de años más que lo que te veo aquí. A mirar, pues... Sí, mírate bien, mírate bien. A ver, a ver, a ver. Mírate bien. Bueno, pues... Estás bien, ¿eh? Vale. Te me gusta mucho la foto, es una foto muy... No eres el primero que me lo dice. ¿Verdad? Así que me lo voy a... Pero, así, es natural, te veo como... Tienes otra, otra... Sí, ahí puede parecer como... Si yo no te conociera de nada, mi imagen tuya ahora sería una y quizá al ver la foto pudiera ser como más seria. ¿Ah, sí? Puede ser, sí. Bueno, pues sabes que me alegro, porque lo que me dices es bonito. Sí, totalmente. ¿Así que? Es que la verdad está en lo que uno ve, no en lo que... Claro. A mí me dicen, ¡ay, en la tele! Más delgado, más gordo, más alto... Te lo dicen de todo, nos te dirán de todo. Claro, claro. Te van a decir de todo, estén desaguda, todos los días. Mira, como tú lo has dicho, hija, ladran, luego... Cabalamos. 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 En cualquier caso, es una foto. Y la vida son muchas, muchas fotos y muchas imágenes las que nos quedan por vivir. Espero que tu primera visita aquí haya sido bonita. Estás muy a gusto. Sí, pues encantada de que sea así. Te iría a ver cantar un día. Buah, encantada, claro que sí, Bogorodice, que es Ave María en eslavo. Ave María en eslavo. ¿Y por qué...? Pues porque tenemos una obra fetiche, que es el Ave María de Rachmaninov. Ah, y os habéis inspirado en esa... Eso, entonces Bogorodice es el nombre completo, pero luego entre amigos nos llamamos Bogoro. Vale. Así que cuando Bogoro cante, estás invitado. Pues me encantará verte... Estoy segura de que te va a gustar. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo, y bueno, mira, seguro que has visto lo de Sos Cultura que hemos estado poniendo estos días, con la concentración de todos los artistas, que hay que recuperar ese sector también, eh, que ahora están pasando lo fatal. Bueno, muchos... Sí, mi hermano es profesional de la música, ya te digo que... Pues es complicado. No, no es fácil. Hicimos una charla también con gente del mundo de la música más rock, y no, está muy complicado. Que la música es alimento para el alma, que la cultura la necesitamos aunque no nos demos cuenta, y la estamos consumiendo todo el rato, aunque no seamos conscientes, ¿no? Hay que prestar atención a esos sectores también, que hay, bueno, un momento complicado, y un verano difícil también el que nos viene para muchos sectores. Bueno, verano en el que seguro que nos volvemos a encontrar. Te deseo muchísima suerte, de verdad, espero que consigas todos los objetivos, y sobre todo, que cuando llegues al progreso, me llames. Oye, que estoy en el progreso. Eso es. Y a ver, para... Y te hago un hueco. Y te quiero ir a todas partes del mundo. Muy bien. Encantado de conocerte y de tenerte esta noche, miren. Es que ricas con eso. Suerte, suerte. Ay, es que ricas con eso. Vamos a la publicidad, y a la vuelta seguimos con más cositas en la capital hasta ahora.